En nombre de Jesús, paso a vosotros, amados hermanos, son de sus lugares, y esta tarde también traemos una presenta para la obra y la obra de nuestro Dios, y se despegando que con nuestro Dios y con nuestro ministro, él casi no se habla allá afuera, él casi no, pues no nos escuchamos a los personajes de allá ahora, no los escuchamos, sin embargo pues no nos vemos en que a través de los puntos, la vida, las bendiciones, la salud, las puestas, todo cuando tenemos a vosotros, amados hermanos, por eso en esta tarde vamos a entornar esa voz a la obra que dice, él, para la obra y la gloria de nuestro Dios. Gracias. 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 sus abiertos va a estrechar nuestro amor es el que todo lo olvida pues perdona la vida del que yo vaya es como el alma que nace junto a la primavera hace su aparición es el Señor de mi vida el que siempre me cuida y me guarda en su amor el que siempre me cuida y me guarda en su amor para la honra y el amor de Dios el Señor los bendiga y paz a vosotros